Es la tercera edición que tenemos este año, este año cambiamos un poquito la mecánica, metimos el medio maratón Reynosa Max Walk & Run, los años anteriores habíamos hecho lo que era 5K, 10K y este año metimos el medio maratón, esto con la finalidad de que más corredores puedan hacer una distancia más larga, ya nos lo habían estado pidiendo anteriormente los corredores y bueno pues es una manera de retribuir a los corredores lo que han apoyado a la carrera. Siempre tenemos a personajes que vienen como invitados a esta carrera, ¿a quién tendremos en esta ocasión? Este año vuelve a venir el mejor maratonista mexicano que ha dado la historia, Germán Silva, es un corredor que es el único corredor mexicano que ha podido ganar dos veces seguidas el maratón de Nueva York y una vez más como el año pasado está presente con nosotros en la carrera, imagen de la carrera, va a correr los 10 kilómetros y va a correr el medio maratón, las dos distancias las va a correr y entonces pues para los corredores es muy satisfactorio correr al lado de una estrella de este nivel y aparte pues les va a marcar lo que es el ritmo a varios corredores. Para los que están interesados, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo pueden acercarse? Se pueden inscribir en Tintorerías Max Reynosa en las tres sucursales, Restaurante Oriental Walk en sus dos sucursales y en Inove Sport a nivel nacional, tenemos lo que son las inscripciones, ya nada más tenemos las inscripciones lo que queda esta semana y media semana de la siguiente porque la carrera es el 23 de septiembre, ya falta poco. ¿Y cómo va hasta este momento la convocatoria? ¿Qué tal ha estado la respuesta aquí en el Reynosa? Fíjate que muy bien, hemos tenido una respuesta muy favorable, tenemos ahorita comparado con la edición del año pasado, tenemos un 25% más de corredores, ya rebasamos los 1.065 corredores, en Reynosa llegar a los 1.000 decían que era imposible, pero no, no es imposible, estamos trayendo muchos corredores de fuera, vienen muchos corredores elite de la Ciudad de México, de Querétaro, de San Luis Potosí, de León, entonces va a haber un nivel muy alto, los tiempos van a ser muy buenos, va a haber un nivel muy alto y bueno, lo que queremos es que todos los corredores salgan contentos, ¿verdad? Al finalizar el evento tenemos un concierto para el cierre, viene Playa Limbo a cerrar el evento, es un evento que va a estar 100% techado para que los corredores no tengan que estar al sol, todo el mundo sentados en una mesa, con sus familias, es todo un ambiente muy familiar, ¿no?